...se van aquí... Las fiestas para la bailas... No 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 no... ¿A quién le va a ventar? ¡Sups metidos en fiesta y tomando el carro! ¡Sups metidos en fiesta y tomando el carro! ¡Para que la gente siga que esté en el asilo! ¿Ustedos va a dormir? ¡ kanquina que va a dormir! Porque tú te quieres ir Que bueno que estás, estoy quieta Porque tú te quieres ir De esta fiesta no te va Hasta que llegue a su fin De esta fiesta no te va Hasta que llegue a su fin Y si hasta los ballons Se aguja tú Y ahora que esto está bueno La música está brillando Y ahora que esto está bueno La música está brillando Y hasta losήσimos bailando Cuando escucha mi canción Y hasta losnimos bailando Cuando escucha mi canción Y si te decepcionéis No, si te quiero embarrassing Se nos va a costar, a quien le va a unir Y en el medio de la vista, haremos una portada Para que la gente siga Tocaremos hasta con la vez Se va de aquí, preciera, se va de aquí Fereza, se va de aquí, puñal, se va de Vaya José, se va de aquí, atreva, se va de aquí Rubén, se va de aquí, José Se va de aquí, se va de aquí, no se puede Se va de aquí, no se puede, se va de aquí Se va de aquí, no se va de aquí Se va de aquí, gente de la emoción Se va de aquí, se va de aquí, gozando, se va de aquí Se va de aquí, no se puede, se va de aquí Se va de aquí, preciera, se va de aquí Fereza, se va de aquí, puñal, se va de aquí No se puede, se va de aquí, no se puede, se va de aquí Se va de aquí, no se puede, se va de aquí Se va de aquí, no se puede, se va de aquí Se va de aquí, no se puede, se va de aquí Se va de aquí, no se puede, se va de aquí Se va de aquí, no se puede, se va de aquí